En estos tiempos de pandemia, de uso de mascarilla, definitivamente el maquillaje ha sufrido toda una revolución. Y para hablarnos de esto, tenemos aquí a la maquillista y blogger Carla Rivas. Bienvenida, Carla. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes? Gracias por la invitación, por tenerme aquí. Claro que sí, para nosotros es un placer. Cuéntanos, Carla, ¿cómo ha cambiado la rutina de la piel, de limpieza, de maquillaje a raíz del uso de la mascarilla? Bueno, realmente esto es bastante nuevo para todo el mundo porque se ha denominado hasta algo específico llamado el maskne. Estamos sufriendo muchas personas de eso, que es por la humedad. Y tú sabes que cuando tenemos mascarillas puestas, todas esas bacterias y esa humedad se acumula en esa área. Y por eso debemos de cambiar y hacer como unos cambios en nuestra rutina de piel y también de maquillaje. Yo también recomiendo muchísimo, por ejemplo, no utilizar humectantes fuertes, sino irnos como un poquito lejos de los productos con grasa, las bases muy emolientes y todo eso que nos haga producir más grasa de lo normal. Así es. ¿Cómo podemos evitar eso que tú llamas o que le llaman maskne, que es el acné como resultado del uso de la mascarilla? Bueno, lo primero es tener la cara sumamente limpia al momento de ponernos la mascarilla. También recomiendo siempre utilizar una mascarilla nueva o si utilizamos de tela, entonces lavarla cada vez que estamos utilizándola, para entonces así no contaminar mucho en nuestro rostro. También recomiendo mucho no utilizar maquillaje en el área de la mascarilla, porque hay veces que con el maquillaje nos ponemos una mascarilla, eso fluye nuestros poros de la piel y entonces eso hace entonces que cause brotes. Entonces. Lo ideal es que tengamos como esta área con maquillaje y esta no. Es decir, yo tengo una curiosidad, es decir que entonces vamos a andar con la mitad de la cara lavada y con la mitad de la cara maquillada. A la hora que por ejemplo tengamos que quitarnos lo que es la mascarilla para comernos algo y hay varias personas, a los lejos claro está, distanciamiento social sobre todo, es decir que vamos a estar como a los máscaras. Mití, mití, mitad maquillaje, mitad nada de maquillaje. Bueno, yo lo que digo es que por ejemplo se pongan maquillaje ligero, porque existen bases pesadas y bases ligeras, entonces optar siempre por lo más ligero, yo por lo menos digo que el corrector, el concealer, lo utilicemos como base y así podemos jugar un poquito para que sea un poquito más fácil y más ligerito, que es una base completa en la cara. Yo lo que les recomiendo es utilizar eso mismo, el corrector, aplicarlo como en las imperfecciones y ya entonces así no importa que utilicemos la mascarilla siempre y cuando nos quitemos el maquillaje justamente después que utilizamos la mascarilla. Así es. Carla, ¿qué tú recomiendas para si decidimos ponernos maquillaje, no ensuciar nuestras mascarillas de tela? Bueno, mira, existen lo que se llaman unos oil blotting papers, son como unos papelitos que controlan la grasa. Sí. Y estos papelitos lo venden en, creo que en farmacias, también en tiendas como Mimiso, que está en Ágora, son papeles perfectos para ponerlos en el maquillaje, o sea, por encima del maquillaje. Claro. Que controlan bien la grasa y eso evita, entonces que tengamos como esa grasa que mancha la mascarilla. Entonces, número uno, algo bien ligerito que te pongas, no te pongas nada fuerte, tratar y también llevarte estos papelitos en la cartera que funcionan súper bien. Súper, súper útil, me encanta. Pero tú también eres blogger, blogger de maquillaje. Cuéntanos cuál es tu experiencia como blogger en YouTube. Como bloguera. ¿Bloguera? Bueno, yo realmente lo hago todo. Yo grabo, edito. ¿Qué? Y hago desde mi cuarto en mi casa. Realmente es algo que yo misma me he dedicado a hacerlo. No es nada fácil, pero me apasiona, es lo que me gusta. Y cuando uno le pone pasión a las cosas, entonces yo pienso que salen solas. Pero me ha ido súper bien, me encanta este mundo de la belleza. Desde chiquitica me ha encantado ponerme productos. Le cogía los productos a mi mamá. Y yo siento que puedo transmitirle a las personas una manera un poquito más fácil de maquillarse. Y así le hago la vida como más fácil en cuanto a belleza y maquillarme. Claro que sí. Entonces tú misma haces tu montaje de cámara, tu trípode. Decides el maquillaje que vas a hacer. Te maquillas tú misma. ¿No es mucho trabajo eso? Muchísimo trabajo. Yo también trabajo en la mañana, o sea, yo tengo un trabajo en la hora de la mañana. Y cuando llego del trabajo, lo que hago es me pongo mi maquillaje y empiezo a grabar. Es mucho trabajo, pero es lo que te digo, me gusta hacerlo. Y cuando yo veo que las personas aprenden con los tutoriales que yo les hago, entonces me llena de satisfacción, la verdad. Qué bella. Es difícil para una persona que no tenga experiencia con el maquillaje, sería difícil iniciar y comenzar a inventar y déjame intentar esto. ¿Por dónde tú le recomendarías a alguien que empezara, alguien que quiere aprender a maquillarse? Bueno, yo realmente recomiendo mucho ver videos que te ayuden, pero al mismo tiempo yo pienso que cada persona tiene como su toque. Y tiene su esencia en cuanto a qué ponerse, qué no ponerse, y sabe lo que le funciona mejor que nada. Entonces, por ejemplo, yo tengo personas que no utilizan brochas, que utilizan los dedos. Gracias, presente. ¿Me dijiste algo? Eso no importa, porque realmente el maquillaje, yo digo que no tienes reglas. Tú haces lo que te funcione. Y hay muchísimas herramientas, muchísimos productos nuevos, cada año van innovando. Y considero que todo el mundo tiene como su forma de hacerlo. Pero yo les recomiendo por lo menos empezar por lo primordial. O sea, ¿qué te afecta? Tal vez si tienes unas ojeras, ponerte un corrector. Tal vez si tienes como las pestañas un poquito caídas, ponerte tu rímel. Cosas básicas, pero al mismo tiempo buscar como un videíto para guiarte un poquito en YouTube, en Instagram. Y practicando, ya entonces es más fácil. Así es. A través de las redes sociales, o sea, principalmente en YouTube, para que puedan ver estos tutoriales tuyos. ¿Cómo te pueden conseguir en YouTube? En YouTube estoy como Carla Rivas Makeup. Me pueden poner así mismo en la barra de buscar, me van a encontrar. Ya he subido varios videos de temas diferentes. Y también en Instagram estoy como Carla Rivas Makeup, que ahí sirvo también, además de posts, también sirvo de, subo muchos videítos largos, cortos, explicándoles un poquito del maquillaje y del cuidado de la piel. Bueno, perfecto, Carla. Carla, ha sido un placer de verdad tenerte aquí con nosotros. Nos diste las claves para bregar con ese maquillaje y esa a veces molesta mascarilla. Gracias de verdad por esos tips y por estar aquí con nosotros. Ay, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que estoy súper agradecida y nos vemos. Muchísimas gracias. Claro que sí. Que tengas buena noche. Y Michelle. Tú sabes una cosa que me gustó mucho en la parte de que tú no siempre tienes que usar brocha. Por ejemplo, yo me maquillo siempre con los dedos y yo creo que me sale mejor el maquillaje con los dedos. Claro, yo misma. Me sale mejor y esas son técnicas que se van aprendiendo. Y vayan directamente, claro, a la cuenta de YouTube para que vean los tutoriales de Carla Rivas. Pero ahora, Denise, vámonos con el contacto internacional.